Esta Parashah nos enseña, nos informa y nos enseña qué grande, qué difícil es la discusión Entonces, cuando no son leshem shamayim, sino son por orgullo que la persona es castigada en este mundo y en el otro mundo En este mundo es castigada la persona después de cumplir sus 13 años de edad y un día y por el juzgado celestial es castigada hasta que tiene 20 años de edad Aquí vimos en esta diferencia, cuando hay discusiones no se respeta esto Y en la discusión, cuando no es leshem shamayim como Kona, es por orgullo Hasta los bebés de días de nacidos fueron tragados y bajaron al infierno Como está escrito, y sus mujeres y sus hijos y sus bebés Y todas sus posesiones bajaron vivos al infierno, al abismo Preguntaron los estudiosos ¿Cuál es la razón de que Korach odiaba a Moshe, a su primo? Moshe Rabbeinu, a su primo, debido a que Moshe era humilde, sumamente, extremadamente humilde Y hacía el bien sin beneficiarse, sin buscar beneficio a todo Israel Es escrito en el libro Yalcud David De que Korach era la reencarnación de Caín Y Moshe era la reencarnación de Evel, como ya sabemos Y hay quien dice que en ese mismo lugar que fue tragado, que salvió la tierra y fue tragado Korach También en ese mismo lugar murió, fue asesinado Evel por Caín ¿Verdad? Y ese mismo lugar exigió, reclamó la sangre Dios no lo permita Eso es mitad, tiene que mitad Lo que tú haces es lo que te harán Como tú te comportes, se comportarán contigo En esa vez, si Korach, si Korach, en ese caso Hubiera, hubiese Conquistado su Yetzer Es decir, doblegado su mal instinto De la codicia, del odio Se hubiera librado del castigo este tan amargo Que hasta el día de hoy está gritando Diciendo Moshe Emet Betorato Emet Moshe es verdad Y su Torah es verdad ¿Y por qué dice Moshe Emet Betorato Emet? Tenía que haber dicho Tenía que haber dicho Hashem, Dios es verdad Y su Torah es verdad Dijeron los sabios Esto también es Midakeneket Midak Así como él se comportó Así se comportan con él Así como engañó Korach A la congregación de Israel En contra de Moshe Y le dijo Todo lo que dice Moshe Es de su propio pensamiento Y su propia convicción Y Dios no le dijo nada Él inventa su conveniencia No viene de los cielos Él renegó de la Torah De los cielos Que fue dada A través de Moshe Y la Torah Es la que permite La existencia De los cielos y la tierra Por lo tanto Él recibió Dos castigos Juntos De una sola vez De los cielos Bajó un fuego Que quemó Y que no quemaba Y de la tierra Fue tragado Y no Fue tragado Moshe Emet Es decir Como sí hizo él Él solamente Sufrió eso Y a los que él agitó Y se llevó con ellos Sabemos que en este mundo Tan bajo El Satán Mientras la persona Habla algo Malo Sobre la otra persona Inmediatamente Creen en la persona Que habla Y sospechan De esa persona En la cual se está Hablando Seguro que eso No es una Habladuría En vano Entonces la persona Dice Ay seguro que hay algo De verdad En eso Eso es Satán Y a través De ese Lashon Ara Habladuría Mala De Korach Empezaron A sospechar De Moshe De que Moshe Se había casado Con una mujer Ajena Y que Moshe Había robado También Que hacía Corrupción Hasta que Cada uno Y uno De Israel Se asustaban De enviar A sus mujeres A ver A Moshe Escuchó Moshe Entonces Como aparece En la Parashah Bayipol Alpaca Cayó Sobre su Rostro Quiere decir Hizo Tahanun Súplicas A Dios Confesiones Dijeron Los Rabines Los Rabines Bendita Memoria En el Talmud Babilónico Del Tratado De San Yedrin Sospechaban De Moshe Que se Casó Con una Mujer Ajena Perteneciente A otro Hombre Wow ¿Por qué Moshe Se puso A hacer Entonces Tahanun Nefilat Apaym Se puso A hacer Súplicas Confesiones Quiere decir Balance Interno ¿Por qué Es sabido Que dijeron Los Rabines De bendita Memoria Que el Quedarse Callado Como que Uno está Confesando Lo que es Pero será Entendido También Que cuando Hay un Momento De Discusión Ahí Lo que decía La congregación De Korach La gente Le creía Sabemos Que Zipora 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 La Esposa De Moshe Y Batia La hermana La hermana Del Faraón Eran las Reencarnaciones De las Dos Mujeres Mellizas Que Que nacieron Que nacieron Con Eben Por eso Batia Fue la que Vio a Moshe Y lo adoptó Como su madre Y Zipora Fue la esposa De Moshe En la otra Vida Cuando fue Moshe Y Eben Moshe Fue Matado Por Caín Por Korach En la vida Anterior Porque Quería A esas Mujeres Quería A esas Dos Mujeres Y no Las Podían Tener Entonces Los Ángeles Defendieron Se Presentaron En el Tribunal Supremo Y Defendieron Como Abogados Defensores Y le Dijeron ¿Qué es La persona Para que Tú recuerdes Esa Ínfima Criatura Llamada Persona ¿Qué es Una Hijo De Adán Descendiente De Adán Que Lo Tomarás En Cuenta Le Dijo Contestó El Santo Bendito Él A Los Ángeles Que Usted Estuviese Que La Tierra El Yed Celara De Ustedes Fuera Mayor Que Ustedes Los Venciera Les Dijeron Por favor Hashem Pruébanos Inmediatamente Bajaron A la Tierra Y Los Sorprendió El Yed Celara Se Posó Sobre Ellos El Mal Instinto Y Vieron Estos Ángeles De Filim Llamados De Filim A Las A Las Hijas De La Del Hombre Son Bonitas Son Buenas Vieron A Las Dos Morochas Dos Mellizas De Efe Eran Batia Y Ziporá Fueron A Tomarlas Y Ellas No Quisieron Impurificarse Hicieron Trampa Y Dijeron A Lo Mejor Saldríamos Embarazadas De Ellos Ellos Retornarían A Los Cielos Y Que Vamos A Hacer Nosotros Después Con Estos Hijos Que Nos Hemos Que Nos Van A Salir Por Lo Tanto Les Dijeron A Estos Ángeles Enséñenos Antes El Nombre Meforash El Nombre Máximo De Dios Para Poder Subir Detrás De Ustedes A Las Esferas Celestiales Los Vamos A Perseguir Les Enseñaron Estos Este Nombre Inmediatamente Empezaron Empezaron Volar A Los Cielos Delante Del Toro Celestial Y Se Quedaron Allá Hasta Ese Día Que Estaban Paseando Itró Y El Faraón En El Campo Porque Itró Era Un Consejero Del Faraón Y El Santo Bendito Es Se Las Dio A Ellas Como Hijas A Una Itró Y Otra Tziporá Tziporá Fue La Que Le Dio A Itró Que Fue La Esposa De Moshe Y La Que Tomó Faraón Fue Batya Batya Bat Yot Hei Como Dice Su Nombre Hija De Yot Hei Que Fue La Que Crió A Moshe Y Se Llamó Su Madre Y Korach Y Todo Su Sequito Toda Su Congregación Dijeron A Moshe Tú Tomaste Una Mujer Ajena Después Que Murió Eben Estaba Calle Necesitaba Hacer El Yevum El Levirato La Ceremonia Del Levirato Por La Esposa De Su Hermano Y Te Haga El Levirato Sigue Siendo Una Mujer Comprometida Les Contestó Moshe Si fuera Una Mujer Ajena Yo no hubiera Tenido el mérito De recibir La Torah Tampoco hubiera Tenido el mérito De que Se hubiera Iluminado Mi rostro Con la Profecía Así Así como El santo Bendito Es No Recibió Una Ofrenda De Cae Porque Porque Era prohibido Para Cae Hacer el Levirato Porque era Despreciado Por Dios Porque Mató A Eben Eso Fue Hacer el Levirato Fue Una Mitzvah Producto De Una Falta Producto Un Asesinato Y Estaba Prohibido Que le hiciera El Levirato Si Él Mató A Su Hermano Para Que No Aprendan De Ellos Los Demás Van A Matar A Su Hermano Para Casarse Con Su Cuñada Has Shalom Escuchó Moshe Y Hizo Teshuvah Hizo Hizo Hayipor Alparal Hizo Tahanum Hizo Súplicas Porque Lo empezaron A acusar De que se casó Con una mujer Prometida Por eso Dijo Korah Todo Lo que Moshe Ordena Pues De Los Cielos Lamentablemente Creyeron Las Palabras De Korah Muchas Personas De los Hijos De Israel Hasta Que Fueron Exterminados De Los Mundos Korah Causó Sobre El Pueblo De Israel Que Por En Un Solo Momento Murieran 250 Más 14 Mil 700 14 Mil 950 Personas Todo Causado Por el Deseo Y el Odio Por eso Cualquier Persona La Persona Que Provoca El Pecado Jamás Tendrá Oportunidad De Teshuvá Tendrá Este Mundo Y El Mundo Venidero El Que Haga Causar Pecar A No Eso Es Tontería No Se Hace Eso ¿Quién Eres Tú Para Eres Eso Se Lo Hicieron Los Padres Los Abuelos Se Hicieron Los Grandes Jajamim Más Inteligentes Que Nosotros ¿Qué Estudiantes Que Estudiantes Sabes Tu Nivel ¿Cuál Es? También La Persona Tiene El De De Seguir A Los Sabios Y Los Estudiosos No Seguir A Estas Personas Estúpidas Que Andan Por La Calle Sin Saber Y Opinan Sin Saber Abre La Boca Sin Saber Del Tengo Así Toda Persona Sea Hombre Sea Mujer Que Tenga Celos Odio Deseos Pierde Los Dos Mundos Este Mundo El Mundo Coraj De Tanto Que Habló Y De Tanto Lashon Hará Tanto Parloteo Y Tanta Lashon Hará De Celos De Odio Sobre Moshe Tuvo Que Engañar Hasta Hasta Llegó A Engañar Casi A Todo El Tribunal De Sabios Sanedrín Como Tanto Desde Egipto Porque Porque Él robó De Israel Pero el Santo Bendito Es Paciente A A Lo Mejor Retornará En Teshuva Porque Es Una Persona Sabia Y Vimos Que En Vez De Hacer Teshuva Utilizó Su Riqueza Robada Para Amar Y Fue Castigado Toda Persona Que Robe Toda Persona Que Adquiera Algo Que De Que Sea Que Sea Sin Permiso Se Le Va Por Supuesto Convertir Una Bomba De Tiempo En Cualquier Momento Le Va Explotar En Su Cara Al Momento De Hacerse Más Inteligente Que Los Demás Y Hasta Que Dios Que Dios No Lo Está viendo Va Disfrutar De Eso Después Le Va Explotar En La Cara Y Escuchó Moshe Y Otra V Y Cuando Dijo Dijimos Que Empezó A Hacer Un Balanzo Un Balanzo Un Arrepentimiento Interno Que Habré Yo Hecho Para Esto Porque Que Tengo Yo Malo Que Tengo Que Corregir Los Rabinos De Bendita Memoria Dice ¿Qué Tiene Que Ver Aquí Esta Nefilata Pai ¿Por qué No Les Contestó Directamente Cuando Dónde Yo Hice Este Pecado De Tener Una Mujer Ajena Casando Con Mujer Ajena Díganmelo Ustedes Para Yo Saber Sino Que Se Cayó Y Como Sabimos Dijimos Antes El Callarse Es Como El Que Cede El Que Dice Que Es Verdad Ahí Salomón Dijo Dice Que Sobre Los Asuntos De Tonterías Que Se Hablan No No Contestes A Un Necio Como Él Lo Hace Pero Cuando Hay Hilul Hashem Profanación Del Nombre Hashem Y Eshet Ish Y Hay Un Pecado Muy Grande Que Es Mujer Del Prójimo Contéstale Como Él Contesta Para Que No Venga Hashem Shalom Para Que Vayan A Sospechar Vayan A Que Tú Eres Incorrecto Ahí Te Tienes Que Tocan La Torá Al Necio Según Contestable Otra Parte Dice Kikorah Le Dice A Moshe Y A Usted Se Van Enseñore Ar Eso Los Mandamás Sobre El Poem Sobre El Caal Sobre Israel Dice Así Escribió Penineitura Esto Es Algo Maravilloso Que Todo Aquel Que Se Opone A Una Persona Grande Todo Aquel Que Habla La Shon Araso De Un Saddik Inmediatamente Empiezan A Sospechar Del Saddik Más Que De Cualquier Otra Persona Y Hablar De Él Es Una Acción Del Satán Para Hacer Fracasar A Las Criaturas Aunque La Person Aunque Este Asunto Este Lejos De La Realidad De Una Mentira Y Se Hable De Un Saddik O Alguna Persona Temerosa De Los Cielos En Esos Términos Que Para Que Sospechen De Él Da La Prueba Aquí Con Moshe Rapeno Que La Escritura Dice Que Fue Humilde Y Tuvo Mucha Paciencia Fue Paciente Que Ama A Las Criaturas No Tapas De Insultar Y El Mismo Se Entregó A la Muerte Por el Pueblo De Israel A pesar De Todo Esto De La Shonara De Korah A pesar De Todo Lo Que Hizo Moshe Todavía Sospecharon De Moshe Rapeno Y De Su Gobierno Escuchó Moshe Va Y Por Al Palaz Empezó A Hacer Teshuvah Es 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 Sospecharon Que De Verdad Él Se Casó Con Una Mujer Ajena Cuando El Pueblo De Israel Exigió A Shemuel El Profeta Que Les De A Ellos Un Rey Les Dijo Él Les Contestó Que La Ley Del Rey Va Ser Simplemente Tomar Impuestos De Ustedes Tomar Si Sea Vuestros Campos O Vuestros Hijos Para El Ejército A Vuestras Hijas Para Ser Servientas El Sistema Y También Korach Y Sospech Sospecharon Que Moshe Que Fue El Primer Rey De Israel Se Iba A Enseñorear Así Fue Lo Contrario Moshe Se Esclavizó Él Mismo No Esclavizó A Nadie Del Pueblo De Israel Para Servir Al Pueblo De Israel Fue El Único Rey Correcto De Toda La Historia Dice Boker Be Yodah Hashem Amanecerá Y Dios Nos Va A Informar Lo Que Hay Que Hacer Dice Talmud Babilónico El Tratado De Yom Dice Dijeron Sobre El Man El Man Los Tzadikim Le Bajaba Le Caía Sobre La Puerta De Sus Casas Para Que No Se Molestaran La Persona Intermedia Tenían Que Salir A Recoger A Los Malvados Tenían Todavía Salían Tenían Que Salir Más Lejos Todavía A Buscar Eso Es lo Que Le Dijo Moshe Mañana Va Amanecer Vamos a Donde Cae El Maná Ode Les Cae El Maná A Ustedes Y Así Sabremos Cómo Es También Dice Otra Explicación El Que Le Dijo Moshe Dios Puso Límites Al Mundo A Su Mundo Ustedes Quieren Voltear Revolver Esos Límites Quieren Pasar El El Día Para La Noche La Noche Para El Día No van a Poder Anular Esto Como También El Cuerpo Humano Tiene Ojos De Carne Para Ver Para Diferenciar Asuntos Materiales También La El Alma Tiene Ojos Que Pueden Ver Y Diferenciar Los Asuntos Espirituales Entre Bien Y Mal ¿Ok? Ustedes Están Ciegos Espiritualmente Ustedes No Diferencian Entre Lo Bueno Y Lo Mal Entre Sadik Y Asha Justo Y Malvado No Hay Necesidad De La Luz Entonces Ustedes Están Ciegos Por eso Vamos a ver Boker Que Tenga Luminosidad A lo mejor Ustedes Se Despabilan Y Van a Tener Una Visión Diferente Mañana Cada Generación Y Generación Lamentablemente Hay Personas Que Están En Contra De Los Estudiosos De Los Torá Y Lamentablemente Todas Las Desgracias Que Vienen Sobre El Pueblo De Israel Salen De Estas De Estos Problemas No Solamente Que No Tienen Vida Estas Personas Sino También Para Israel No No Dejan Vivir Ellos No Viven Como Debe Ser Sino Que También Los Que Quieren Vivir Bien No Los Dejan Empieza El Exilio Se Recrudece El Exilio Se Recrudece Los Problemas Las Guerras Persecuciones Etc Hay una Mitzvah Y con eso Concluimos Hay una Mitzvah Acá De El Pidión A Nefesh Dice Todo Primogénito Debe ser Redimido Preguntaron ¿Por qué De un Mes De edad Tiene que ser Redimido Para Sacarlo De la Sospecha De que Corre Peligro Su Vida Ya Tiene Treinta Días Un Mes En Este Mundo ¿Y por Qué Cinco Monedas De Plata? De Sheqalim De Sheqalakodesh Son Esrim Gerah Veinte Gerah Porque Hay una Kelipah Una Capa De Mugre Espiritual Que Envuelve A Un Primogénito Y Quiere Gobernar Sobre Él Desde Los Treinta Días En Adelante Inmediatamente Y Nosotros Inmediatamente También Lo Rescatamos De Esa Kelipah Esa Tapa De Mugre Espiritual Vendrá El Kohen Él Es Sagrado Y Hará Una Bendición Pondrá Su Bendición Lo Rescatará Inmediatamente La Mano De Su Padre Que No Pueda Gobernar Esa Kelipah Esa Agapa Muy Espiritual Sobre Él Vendrá El Dinero La Plata La Plata Que Es Cualidad De Rahamim De Jez Porque Es Blanca La Plata Y Gobernará Y Vencerá A La Cualidad De Din De Rigor De Dureza Así Como Akadosh Barjus Se Adelantó A Las Monedas Shetalín Del Pueblo Israel El Egipto Al Dinero De Amán Y El Bebé Estuvo Nueve Meses En El Vientre De Su Mamá Y Treinta Días Más Que Esperamos Fuera El Viente De Su Mamá Da Un Total De Diez Meses Como Los Diez Mandamientos Que Nacimos En Montes Sinai Y Por El Mérito De Este Rescate Del Primogénito Va Venir La Redención Como Está Escrito Pronto Vendrá La Salvación En Nuestros Días Amén Días